Digo, no, me muero. Muy desagradable. Oh, ya me estaba bloqueando la expansión. ¿Cuándo? Creo que es en septiembre, güey. Creo que en septiembre salen. Y sacaron un nuevo vehículo en ese juego, se llama Fornicar. Fue alto un Rust con la comunidad. Ah, sí estará bueno el picho Rust, güey. Dice, sí, déjame un cambio por acá. ¿Habrá nuevo Fall Guys? ¿Temporada nueva? Sí, güey. Sí, una nueva temporada de contenido nuevo. ¿Cuándo? El amigo Tortugón. Salud, hermano. Bienvenido. Básate con la colaboración. Haz que te conozcan las demás comunidades de esos streamers. Va, 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 va. Tal vez, Nailmon, tal vez. Ya acabamos a tiempo el Fortnite, sí, güey. Si no, rip the dream. Oh, ya me estaba bloqueando la expansión. Vamos a ver. Tiene que venir a explorar, güey. Tiene que venir a explorar. Ahí está. Puta, justo que puse la pool, subió. Ok, supongo que ahorita se va a bajar. Ahora, como el timing de la pool y del gas está en estándar, como si hubiera hecho Fast Expa, a lo mejor no sospecha que me expandí aquí en la natural. Obviamente mi base natural está súper tarde, ¿verdad? Está súper tarde la base natural. Ni siquiera vale la pena. O sea, voy a estar atrasado. Voy a estar atrasado. No vale la pena intentar cosas como locochonas, pero sí voy a intentar tener la mayor cantidad de obreros posible. Ok. Te lo dedico, güey. Te lo dedico, hermano. Aquí está. Gracias, papi. Gracias, gracias, gracias. Vamos a hacer la velocidad. Le está metiendo cronobus al adepta, ¿eh? Le está metiendo crono. Al pinche map le gusta mandar persecutor. No, perdón. Le gusta mandar adepta y luego persecutor. Le metió segundo crono. Así es que viene doble adepta presión. No me agrada, ¿eh? O sea, no me agrada jugar contra eso. Muy desagradable. Que al menos ya tengo los serlings pertinentes. Tengo 21 obreros. Debería tener 24. Y es por la apertura más que nada y porque hice dos serlings más. Que ya llegó el adepta. Ok, me hizo daño. Vamos a tomar la tercera. Fíjense muy bien como ahorita está. Ah, sí, hizo persecutor. Ok, no es doble adepta. Hizo persecutor. Muy bien. Hizo persecutor. Ay, güey. Vamos a poner creep. Ok, es concilio crepuscular. Por lo tanto, o son de test. O son de test o son, este... O es push de adeptas. Cualquiera de esas dos cosas es... Ya está el adepta. Tiene dos adeptas y el persecutor. Muy bien. Pues, ¿qué puedo hacer? Nada más seguir haciendo obreros. Tengo 27 obreros. Tengo 27 obreros. No puedo hacer mucho. Realmente no puedo hacer mucho. Tengo 32. Otro homo supremo. Otro homo supremo por acá. Ok. Vamos a poner aquí, para acá y para cuya. Vamos a movernos para acá. Con solamente tres serlings. ¿Qué serán? ¿De test o adeptas? Es que este es el problema, güey. Que no sé qué está haciendo. 36 obreros y cuatro. 40. 42. Vamos a empezar a hacer unidades. El creep está súper bien. Está avanzando bien. Está avanzando bien. Vamos a hacer otro homo supremo. Y ahora ya no sé si son de test o no, ¿eh? Ya no sé si son de test o no. Son de test o no, ¿eh? Muy bien. Vamos a explorar su máquina. Son cuatro adeptas. ¿Serán de test y... O sea, serán adeptas y luego de test? ¿Qué puede ser eso? Bueno, mínimo vamos a poner una... Una spore en la tercera. Y una en la... En la principal. Si llega la natural, ya es mucha mala suerte. Pero bueno. Ok. Vamos a poner un creep aquí adentro. Vamos a echarnos para atrás. Sigue haciendo obreros. Vamos a mover los homos supremos. Y... Estoy droneando. Ok. Ahí viene el ataque. Muy bien. No son tantas adeptas, la verdad. Base asediada. Ok. Perfecto. Defendí bastante bien, ¿eh? Realmente no me hizo nada. Realmente no me hizo nada. Vamos a tomar otra base. Y... Voy a tratar de explorar. Muy bien. Ahora fíjense muy bien. Vamos a mover... Upa, vienen más adeptas. Ok. Vamos a hacer más airlings. En los 53 obreros. Güey. No me deja... No me deja dronear, güey. Literal, no me deja dronear. No me dejan dronear. Drona o me muero. Dios santo, cabrón. Ok. Vamos a sacar obreros de acá. Más uno de ataque. No me alcanza el gas. Por obvias razones. Ahora sí. Ahí está el más uno. La cuarta viene en camino. Supongo que ahora va a ser portanaves. Claro, más Void Ray. Vamos a hacer un par de Queens más. Vamos a hacer el cubil de hidraliscos. Perfecto. Hacemos obreros. Va a teletransportarse, pero ya está muerto. Vamos a seguir avanzando con el creep. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. ¿Tienes skins equipadas? Creo que sí, güey. Creo que sí. Ah, vienen adeptas otra vez de otro lado. Creo que sí tengo skins. Muy bien. Vamos a hacer un poquito más de obreros. Vamos a pegarle a las adeptas. Muy bien. Hacemos los obreros de los hidras. Empezamos a sacar hidras. No me ha podido matar nada. No me ha hecho nada de daño económico. Y aún así tengo bien poquitos obreros. Ok, vamos a hacer esto. Probablemente va a ser... Probablemente va a ser portanaves. O sea, ¿a quién queremos engañar pensando que no va a ser portanaves? ¿Tú crees que le gusta perder? ¡No! ¡Claro que no, cabrón! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Claro que no! Mano, yo creo que ni siquiera Vamos a ver Yo creo que ni siquiera vamos a ver los portanaves Porque es que es demasiado bueno, güey O sea, ha estado ocupando Las Ha estado ocupando las voids, las adeptas Y todo eso, y no puedo seguir su ritmo No puedo seguir su ritmo Too good Ok, vamos para acá Balanceado, sí está balanceado, gente ¿Por qué creen que Reynor y esos güeyes ganan? No sean así, no sean haters Sí está balanceado Ok Vamos para acá Ok, fíjense como ya va a tomar quinta base Y yo apenas voy a tomar cuarta Claro, el problema que hizo yo Que no soy lo suficientemente bueno para poder matarlo Fíjate como las voids le ganan a mis idras O sea, ¿tú crees que a Reynor le van a Pasar esas cosas? Esto no me pasa a mí, cabrón Ok, vamos para acá El problema es que está sacando quinta base Y ahorita ya va a tener los portanaves Mucho PM para poner cañones y baterías Que bueno, el mapa está mejorado Recuerdo cuando te lo empeinabas cada partida De hecho casi ni te tocaba Sí, güey Sí, sí, sí Ya mejoró mucho Ok ¿Te despeinaron las voids? Sí Sí me despeinaron las voids Es que eran como cinco o seis voids Y yo nada más tenía cuatro o cinco queens Y es que los upgrades y todo eso lo hice tarde Por lo mismo que tienes a las adeptas encima de ti pegándote Tienes a las adeptas pegándote Faltan 22 minutos ¿para qué? Para jugar el modo impostor del Fortnite, güey Ok, este es un Terran Tiene cinco mil A lo mejor me hace Proximarín Puede ser Hay que explorar con el Amo Supremo Nada más para ver Y si se pone muy pesado Movemos los obreros En mí lo abusan de voids Tanto que ahora comienzo directo a sacar vikingos Cuando veo protos Ah, pero eres Terran, lonco No, contra Terran los voids no sirven A menos que te lo hagan a una base Si te lo hagan a una base Con baterías y todo eso Sí te hace mucho daño Está bueno no ser tóxico Pero hay que aceptar la realidad Que el juego está mal avanciado No pasa nada, hombre No pasa nada, señor No llore ¿Cómo contrarían los voids con Terran? Mi Marine 3-3 los fulminan Marine, güey Marine Marine Médica Widowman Marine Marauder Widowman ¿Qué es lo que se usa contra protos? Por eso no se usan Porque los puros marinos matan Si tienen Coloso y Void Ray Ahí sí ya te moriste Ahí sí sacas Marine Marauder Marine Marauder vikingo Marine Marauder vikingo Es lo que tienes que hacer Ajá Si pudieras cambiar una sola cosa De Starcraft 2 ¿Qué cambiarías? El dueño se abotó Ok, vamos pa'cá Vamos pa'cá Vamos pa'cá Vamos a poner aquí la Opa Llegó, ok Llegó el Junkie 1000 Vamos para acá Vamos para acá Vamos a poner aquí el Junkie 1000 Ok, está me quedando bastante bien Pero Ya tengo la Queen Así es que él ya sabe que salió la Queen Por eso se fue No me logró matar nada Ok Este va pa'cá Vamos a hacer otro Amo Supremo O sea, porque puede sacar Puede sacar Portanave Coloso Disruptor Y es bastante fuerte Pero Para llegar a esa composición De hecho ningún protos la hace Porque es muy difícil transicionar Ni los tops pueden Te mata el Terran En la primera transición que intentas Te mueres Ok, vamos a hacer un par de Queens más Vamos a sacar el gas con dos obreros Tengo dos obreros aquí de sobra Ya tengo las dos Queens en camino Voy a hacer un poquito más de obreros La tercera base ya va a terminar Fíjense muy bien Ahora, él sabe que no tengo tercera Así es que Tiene que hacer algo al respecto Sus Helions deberían venir en cualquier momento Por eso estoy haciendo un par de Queens más Ok, primero que nada Para tener muchísimo Creep Fíjense como mi Creep avanza Y avanza Y avanza Y avanza Ahora vamos a hacer la macro hatchery Ahí está Ahí vienen los Helions ¿Ya los vieron? Ok, vamos a hacer los Vamos a mover las Queens para acá Ok, se fueron Vamos a poner un Creep Vamos a inyectar Doble Creep Creep Doble Creep Creep Vamos a hacer un par de De Serlings adicionales Muy bien, exploramos Está haciendo Banshee con Cloak Ahora hay que hacer más obreros Ahora fíjense muy bien Puede llegar a ser Mech ¿Sí? Me puede hacer Mech También puede hacer La Banshee viene por acá arriba ¿Ya la vieron? ¿Ya la vieron pasar? Ok, tengo todo Vamos a hacer el nido de Wetsis Vamos a pasar a Guarida Muy bien Ahorita va a llegar la Banshee La Banshee está esperando La Invisibilidad Ok, vamos a seguir Haciendo obreros Vamos a seguir moviendo el Creep Perfecto Muy bien, ahora vamos a poner Creep de este lado Esta Queen se va a quedar aquí Vamos a poner doble gas Doble cámara de evolución ¿Cuántos obreros tengo? Tengo 60 obreros Vamos a tomar otra base Vamos a poner más Creep Vamos a sacar el gasecillo De este lado Otro gasecillo De este lado Hay que seguir avanzando Con el Creep Ahora fíjense Cómo no me hizo nada Con la Banshee ¿Ya vieron? Está esperando el momento Exacto en donde joderme Vamos a hacer los upgrades Upa, no me alcanza el gas Tengo dos gases más Tengo 62 obreros Ahora tengo 66 Vamos a hacer un Overseer Muy bien Ahora sí voy a hacer El más uno de ataque Ya me debería de alcanzar Y fíjense Vamos a hacer más Bailings En este momento Vamos a seguir avanzando Con el Creep Tiene un putito rojo Por el lado izquierdo Alcanzá a ver por ahí No sé qué era Ah, son las Banshee Vamos a tomar otra base De este lado Y vamos a levantar Los obreros a 80 Vamos a levantar 80 Levantamos 80 Inyectamos Vamos a mover Tres obreros para acá Ahí vienen las Tienen unas Widomans Muy bien Hace unos cuantos hidraliscos Aventamos un poquito de ejército Y le maté todo ¿Ok? Ay, qué diferencia Cabrón Ay, este ejército Sí se muere Vamos a mover aquí Listo, le matamos todo Muy bien Vamos a hacer más Bailings Ahora vamos para acá Se ha detectado Ratín Y gaspareler Esa sub Cabrón Muchas gracias papi Gracias papi Gracias, gracias Es un chingón cabrón Muchas gracias por apoyarme Ok, caparazón Ok, me está atacando Del lado izquierdo Ahora por ahí Me trae un ataque Del otro lado Vamos a hacer amos supremos Me quedé supply Lo que se fue malo Gracias, ratín Muy amable hermano Gracias, gracias, gracias Vamos a inyectar Vamos a sacar otra queen Ok, me están atacando De aquel lado Voy a dejar unos cuantos Bailings acá Ahora tampoco No pasa nada Porque puedo volver A poner creep Vamos a levantar A 90 obreros Ok Me está atacando Por dos lados ¿Ya vieron? Muy bien Vamos a mover el creep Vamos a pasar a colmena Aquí se está sobreextendiendo Vamos a seguir haciendo hidralisco Vamos a seguir haciendo serlings Y ya tengo demasiado O sea, tengo demasiado Muy bien Vamos para acá abajo Ahora vamos a mover Esta espora para acá Y sigue atacándome Por dos lados No se cansa No se cansa Ok, sigue regalando Mucho ejército Vamos a atacar Muy bien Vamos a hacer la colmena Vamos a hacer el más tres De caparazón Vamos a hacer más Bailings Y ahorita por ejemplo Ahorita él Como ha estado atacando mucho Del lado izquierdo Y del lado derecho Se supone que yo tengo Más ejército Que él Se supone, ¿verdad? Su madre Su madre Su madre Es que me quitó un larvario Y perdí un chingo de larvas Hasta adquirido Gas por follow Gracias Gracias, gracias por follow Ay, güey Ay, qué tal carajo ¿Qué vamos a hacer? Gas por follow Gracias, gracias ¿Qué vamos a hacer? Los upgrades Su máquina Es que me quitó el creep Y no deja de joder, ¿eh? Ok, tengo lurkers Tengo de todo Ahora No me ha atacado de ese lado, ¿eh? He tenido suerte De que no sabe Que tengo ahí Ejército Pero ya Como él está jugando Tan agresivo Lo que está pasando aquí Es que no tiene nada De ejército En ningún lado En ningún lado Tiene ejército Ok Ok, ahora sí A mí me toca atacar GG Ahora me voy a poner aquí afuerita Y así ya no va a poder salir Ok Puro piu 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 Ok Ok, ahorita está distraído Pero le acabo de quitar Toda la economía Ok, no tiene nada de minerales Ok, vamos para acá Vamos a sacar aquí GG Gimbo eres el mejor color de contenido Que tengo agregado Y espero que sigas creciendo No solo con Instagram Sino con los otros contenidos Lo mereces Jamás he visto Que des uno a tu público Con plazas Mucho eres de los pocos Que quedan buenos Saludos, Joel Muchas gracias, cabrón Gracias por ver ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video.